Buen día para todos, así arranca una nueva semana de la mañana del observador, 7 de la mañana en punto. Mi nombre es Luis Gazulla y te vamos a estar acompañando con el equipo completo hasta las 10. Sí, lo dije bien, hasta las 10 que llega Horacio Cavac y vamos a hacer el pase más loco del mundo. El pase que nunca harías que escuchen tus hijos. Buen día, Tana Richi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, muy bien, arrancando la semana, cuesta un poco pero acá estamos obviamente y con, bueno, un día lindo hoy, un lunes agradable con cielo algo nublado, 14, 6 de temperatura y vos que entraste recién a la radio, ¿percibiste algún olor a humo, viste algo o todavía no? No, por ahora no. Bueno, porque hay una advertencia que viene del norte por un incendio y podría también llegar al norte de la provincia de Buenos Aires la presencia de humo por, bueno, la visibilidad y también el olor, así que lo vamos a percibir, depende el viento y la rotación. Antes de ir a los títulos, ahora sí, saludamos al equipo completo. Buen día, Julia Argenta. ¿Cómo estás, Luis, querido, Tana, acostumándonos a hablar de lo nuevo? No hay nadie en la calle, eso es magnífico. Nosotros veníamos con todos los niños del colegio, todo era un desastre, así que ahora placer. Hay que ver el lado positivo. El lado positivo, bueno, hoy nos vas a... Despeinada lo único, ahora me peinó. No, pero estás perfecta. Hoy nos vas a hablar de varios temas, sobre todo también de Boca, ¿no? Principalmente de lo que fue el escándalo, ¿te parece bien titularlo así? Eso, me encanta. Entre el presidente de Talleres, Fassi, y Merlos, el árbitro, después de lo que fue la victoria por penales de Boca y Talleres, pero bueno, todas las luces, los flashes y el lío se los llevó el postpartido en ese vestuario que solamente los protagonistas sabrán qué pasó, va a intervenir la justicia, hay denuncias penales cruzadas, pero en un rato lo desarrollamos. Y otro de los temas, antes de ir a los títulos principales, lo va a presentar Martín Fernández Cruz, que le voy a saludar y le voy a pedir un título. Martín, querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo andan? Y vamos a hablar sobre Mirta Legrán, que dio su opinión y contó si sentaría o no a Alberto Fernández o a Fabiola Llanes en su mesa. Uy, recontra interesante. Siete y tres, nos vamos a los títulos y ya te planteamos los temas de conversación. Aquí estamos el lunes y arranca la semana, el lunes 9 de septiembre. Hay un montón de temas para conversar con ustedes. Uno, ¿qué opinás de que el presidente le haya contestado a Cristina Fernández Kirchner en redes sociales? Ahí, la biblioteca está dividida. Unos dicen, estuvo perfecto, le tapó la boca, sensacional, genial, ya está, se terminó la discusión. Y otros dicen, se tiene que rebajar a contestarle a Cristina, fue un papelón de ambos lados. ¿Qué opinás vos? Al 11.3.500.107.9. Y además, la verdad que fue un fin de semana muy, muy interesante, más allá de que terminamos un poquito resfriados, porque estuvimos dando una charla en Paraná, Entre Ríos. ¡Qué linda ciudad, por favor! Por favor, qué lindo que es el interior de la Argentina. ¿Qué ciudad o qué pueblo te gustaría, ya ahora, si tuvieses la oportunidad, ir a visitar de la Argentina? Yo le estoy por preguntar a la Tana Richi, pero ya sé la respuesta. Tana. ¿Cuál es la respuesta? No sé, a ver, viste que... La respuesta tuya va a ser por el lado de San Juan. No, pues ya conozco. Me tapaste la boca. Pero me gustaría conocer otro... Uno de los lugares que me gustaría conocer que tengo ahí pendiente es La Rioja, pero no sé qué pueblo. Tú es cerca. ¿Conocés La Rioja? Sí, pero en parte. Me falta otra partecita. Bueno, me gustaría conocer La Rioja. No sé si... Y le cito. Viste que los pueblos los vas conociendo cuando vas manejando y parás en algún lugar y de casualidad conoces algún lugar. Y dices, qué bueno este lugar y es chiquito y te quedás y te encanta. Eso está bueno hacer. Pero no sé qué pueblo de La Rioja, pero sí La Rioja. ¿Culi? A mí me gustaría ir ciudad, ¿puede ser? Sí, claro. Ciudad a San Martín de los Andes, que fui de muy chica, no volví, tengo muchos amigos allá, buenos restaurantes para ir a conocer y demás, así que de arriba encima, más lindo todavía. Uh, sí. Ahí en Neuquén. Exactamente. Martín Fernández Cruz. Eh, Café Yate, Salta. Uh, qué lindo ciudad. Siempre vi fotos y demás. Las mejores empanadas se comen, o una de las mejores, para que no se enoje nadie. Sí. Eh, eso me dije, qué lindo. Ahí, recorrer. Conocer. Y a mí me gustaría volver a Paraná, porque estuve muy poco tiempo. Ah, te quedaste con ganas. Voy a escucharla y llegamos, cinco de la tarde, me metí en la pileta, 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 pileta. ¿Pero qué hacía, calor? Estaba caluroso, pero la pileta era climatizada. Ah, sí, sí, me metí en la pileta, con Joaquín, con mi mujer, y después salimos un ratito, ya era tarde, la costanera es maravillosa, fuimos a comer a la casa de la fiscal Goyeneche, perseguida ahí por haber investigado Urribarri, y después al día siguiente la charla, terminó la charla y ya me volví. Ah, estuviste, no pudiste recorrer lo que vos querías. Sí, no. ¿Cuánto le metiste a Paraná? Cinco horas. Son 500 kilómetros, sí. Bien, bien, bien. Cinco horas. Bien, ¿y la charla cómo estuvo? ¿Cómo te fue? La charla muy bien. Bien. Siete y nueve, un segundo y ya venimos, repasamos toda la información principal del 9 de septiembre. El humo va a afectar a la ciudad de Buenos Aires, todo el norte argentino hay una alerta. Esto viene desde Colombia, Brasil y Paraguay, por lo que tengo entendido, Tana. Sí, viene desde el norte y se espera que llegue a la zona norte de la provincia de Buenos Aires y estamos viendo qué pasa en el minuto a minuto, ¿no? Porque depende de la rotación del viento. Ahora, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos viento del este a 13 kilómetros por hora. Todavía no se percibe ese humo del que advierte el Servicio Meteorológico Nacional y que afecta, sí, a las provincias del norte de la Argentina. El dólar blue el viernes bajó unos 5 pesos más, está en 1.260, la verdad que viene bajando mucho. La brecha cambiaria ya es del 30%, había llegado a ser del 60, ahora está en su nivel más bajo. Sigue bajando los tipos de cambio, la inflación que se conoció de la ciudad de Buenos Aires fue del 4,2%, 243 puntos en los últimos 12 meses, 4,2 en Ciudad de Buenos Aires. Se espera el miércoles que se conozca la inflación a nivel nacional y se espera que va a estar por debajo de los 4 puntos. Hay un escándalo con las tasas municipales, lo vamos a estar hablando luego. Le están metiendo tasas y aumentos en precios en distintos municipios del conurbano bonaerense. Tenés aumentos y tasas por la ecología, aumento y tasas por la poda de los árboles, aumento y tasa en las naftas, de todo. Cualquier cosa para agregarle una tasa. Es más, hay algunos productos que el 50% de su precio son tasas o impuestos. Está internado Guillermo Francos, producto de una lipotimia, lo recién comentábamos en los títulos. No es grave, pero se tiene que ver. Tiene 74 años, el jefe de gabinete, y fue una semana muy complicada para él. En materia legislativa, tuvo que exponer en el Congreso de la Nación y Francos, el cuerpo, bueno, le pagó este mal momento. Hay un detenido por el atentado a Apino. Se trata de Alberto Coria, 40 años, agente inmobiliario, tiene antecedentes de amenazas antisemitas. El juez Rafecas tiene dudas sobre la identidad de este hombre. Fue arrestado en Juan Bejusto y Chivilcoy. Según el rastreo de las cámaras ubicadas cerca de donde el atacante dejó el paquete explosivo, era él. Tomó dos colectivos, rastrearon la sube y era él para la policía de la ciudad. Para el juez, tiene dudas. Novedades del caso Alberto Fernández, hay varias. Fabiola Yañez va a tratar de instalarse definitivamente en España. Hay un artilugio legal para las víctimas de violencia de género. Va a intentar hacerlo de esa manera. Dice que tiene chats que comprometen en el Alberto Fernández, que admite haberle pegado. Esta semana va a declarar un segundo médico. Seguramente irá de la línea de Federico Saavedra. Y también el jueves declara Sofía Pachi. Anoche, en exclusiva, en el pase con Luis Majul en La Cornisa, pusimos un audio que nos envió Emanuel López, el amigo más cercano a Fabiola Yañez, hablando de los deseos que tenía de ser madre. Hay una denuncia argentina a la Corte Internacional para que detengan a Nicolás Maduro. Esto generó el asedio por parte del gobierno de Maduro a la Embajada de Brasil, donde están los últimos argentinos que quedan en Venezuela. En la Corte está la cuñada de Maduro, por lo tanto esto se complica mucho más. Y fue exiliado él, para algunos, presidente electo de Venezuela, a España. Para otros, el candidato opositor más votado. Se viene el debate en los Estados Unidos. Donald Trump dijo barbaridades. Hoy, según las encuestas, le está ganando a Kamala Harris, por un punto. Por otro lado, dijo que va a meter presos a muchas personas. Ojo con el síndrome Maduro. Y por otra parte, se espera en materia económica un blanqueo que supere los 40.000 millones de dólares. Milley va a ir al Congreso, dijo él, a defender el presupuesto. Y va a pronosticar para el año que viene 40% de inflación. Siguen las repercusiones en Aerolíneas Argentinas por los 15.000 argentinos que la pasaron pésimo el fin de semana. Pablo Viró está en el ojo de la tormenta. Quieren declarar la posibilidad del transporte aerocomercial como un servicio esencial. Y el jueves va a haber algo insólito. Le voy a preguntar seguro a Erika, que está escuchando el programa del otro lado del mundo. Paro de diplomáticos. Se quejan los diplomáticos argentinos que les bajaron el sueldo en dólares. Será el jueves. Y tema YPF, continúan las repercusiones por la estatización de YPF que han pedido los chats de Sergio Massa, de Luis Toto Caputo y de otros funcionarios en materia económica. Últimas dos. Semana clave en el Congreso por los fondos reservados, por los fondos universitarios y por la boleta única. Mariano Recalde anunció que no van a votar de ninguna manera al juez Ariel Lijo. Esa podría ser la postura de Cristina. Una Cristina que le intentó dar clases de economía a Javier Milley. ¿Qué es lo que te estamos preguntando? Si Milley estuvo bien o no en contestarle a Cristina Fernández de Kirchner. Y anoche en la cornisa estuvo Patricia Bullrich. Ya repasamos lo que dijo. Muy interesante. Le fue muy bien al programa de Luis Majul. Y también te presentamos por primera vez los papeles del escándalo de la póliza de seguros en la que Alberto Fernández le dio a Brie Brokers, una compañía vinculada con Héctor Martínez Sosa, un contrato millonario por 7.163.375 millones de dólares en corredores viales. Es algo insólito. Una de las pólizas más increíbles. Nosotros te mostramos la documentación anoche en la cornisa. Hoy se define la suerte de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Hay un operativo para lavarle la imagen, lavarle la cara. Hay mucha plata en el medio. En C5N bajaron mucha plata. Varios de los que están detrás de esta operación van a ser expositores y los invitan a la Feria del Libro en La Matanza. No es casual. O sea, hacen la operación y después jugosos contratos en la Feria del Libro de La Matanza. Y otro anoche fue Rolando Grani en América. Melody Rakauskas le contestó a todos ellos en La Nación Más. Las vamos a escuchar en la brevedad. Arrancamos por Patricia Bullrich. El kirchnerismo tiene una llave de oro. En el Senado. El kirchnerismo va perdiendo total y absoluta licencia. Ahora, ¿qué tiene? Tiene en las instituciones y sobre todo en el Senado, tiene una llave de oro. ¿Por qué? Porque para elegir un miembro de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, para elegir al Procurador de La Nación, se necesitan dos tercios de los votos. Y dos tercios de los votos no los tenemos, digamos, ni nosotros. Toda la oposición junta hasta el último opositor, llegamos a los dos tercios. También habló de los fondos reservados y los vinculó con el ataque en la sociedad rural argentina. Cuando se piden fondos reservados, se piden fondos reservados porque nosotros necesitamos tecnología que esté más avanzada que la tecnología que tienen los terroristas en la Argentina, o los narcoterroristas o los narcocriminales. Hace un mes agarramos una banda entera en Mendoza, en la ciudad de Rivadavia, de personas que estaban trabajando ligadas al shijadismo islámico. ¡Wow! Algunos en redes sociales se enojaron por la pregunta que le hice a Mariano Pérez y a la mesa, que también estaba el ministro de Culto y Civilización, flamante ministro de Culto, Nahuel Sotelo. ¿Por qué se enojaron? Porque la verdad que hay fanáticos de todos lados. Muchachos, es una pregunta. No se enojen tanto. Simplemente les pregunté si el discurso de enojarse constantemente con el periodismo no terminaba siendo similar al kirchnerismo. Y ya empezaron, ¡ah! La suya es kirchnerista. ¡Para un poco! Los combatí y los denuncié más que todos ustedes. Mariano Pérez. Me parece que Cristina coincido con el presidente que debería dejar de rodearse de todos los burros que le asesoran en economía, porque la verdad que es un desastre todo lo que dice, todo lo que plantea. Debería fijarse el país que le dejó a los argentinos porque la inflación el año pasado fue impresionante y no nos olvidamos que Cristina era la vicepresidente, porque a veces nos olvidamos de todas estas cosas y Cristina se quiere lavar las manos y no se hace cargo del desastre económico que hizo el kirchnerismo durante tantos años, el déficit que dejaron y todo el desastre que hicieron. Y el presidente Milley tomó esa hiperinflación en puertas que teníamos y la ha bajado a puntos que realmente ni los propios quizás pensaban que se podía llegar a hacer y está haciendo una gran gestión económica. Por lo cual me parece que Cristina, antes de poderse opinar, debería fijarse en lo que hizo en el pasado y el desastre que nos dejó a los argentinos. Justamente con una pregunta picante, quizás se enciende el entrevistado y terminó saliendo el título de la nota. Mariano Pérez ha encendido el periodista cercano al oficialismo. Y Milley, que es lo que te estamos preguntando, le contestó a Cristina Fernández de Kirchner como, bueno, una de las impulsoras de la inflación en la Argentina. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Bueno, y también, por último, agradecidos con todos los oyentes que ayer nos acompañaron en la cornisa. Muy contento Luis Majul y todos ustedes. Y además, bueno, Roberto, de Campana, ¿eh? Que pasamos por Campana volviendo de Paraná y ya tiene sus libros, ganador de los libros. Así que muy contento. Y también a la gente que nos escucha, te juro, pero te juro, Tana, que pasó esto, ¿eh? Me levanto, estaba totalmente dormido, dormidísimo, sábado por la mañana. Obviamente cuando el desayuno es de un hotel, me quiero levantar bien temprano, no me puedo dormir porque quiero probar el desayuno. Me levanto, estoy ahí por servirme y... Yo te escucho todas las mañanas en el observador. Se da una bejoda. Sabía que ibas a estar acá, pero ¿qué? Fueron buscando por los hoteles. Y estaba ahí el oyente, querido. Se va muriendo. Perdóname, ¿eh? No me acuerdo tu nombre. Te pido disculpas. ¿Desayunaste con el oyente? No, desayuné con mi familia. ¿Qué crees que me ponga a desayunar también con el oyente? No, pero estaba ahí en el mismo salón. Sí, estaba en el mismo salón. Sí, estaba en el mismo salón. Pobre la mujer, si no. Yo te escucho todas las mañanas en Agustina Giró, que estaba en la mesa al lado, ¿viste? Bueno, ¿cómo va a estar el tiempo, Tana? Bueno, vamos a tener hoy una máxima de 19 grados, con cielo algo nublado. 14,6 ahora de temperatura. A los que se están preparando para salir, yo diría abrigo medio. No estamos todos abrigadísimos hoy, ¿no? No hace falta, me parece. Una campanita. Y tenemos una humedad del 84%. Buen tiempo para hoy. Mañana hay pronóstico de lluvias. Al final del día. A la mañana haber neblina, con mínima de 15, máxima de 23. Y al final del día, algunos chaparrones. Pero mañana martes. Bueno, ¿y hoy de qué nos vas a estar hablando, Tana? Bueno, algunos cambios climáticos con respecto a la temperatura que puede llegar a haber en algunas provincias, sobre todo del norte, al final del invierno. Ya estamos por empezar la primavera. Y también vamos a hablar de las giras más taquilleras o más vendedoras, porque nosotros no usamos la palabra taquilla, ¿no? Las giras más vendedoras de los últimos tiempos. Obviamente aparece Taylor Swift. Bien, acá vamos a actualizar los temas, porque nos quedamos con cómo arrancar a correr, aunque te cueste, que fue del viernes. Entonces, ¿todavía estás corriendo? Empecé a correr el fin de semana. Sí. Me escuché a mí misma. Pero eso, claro, eso ya lo contamos el viernes. Y bueno, no sé si alguno empezó, ¿alguno de ustedes empezó a correr el fin de semana? Mañana voy a correr, porque dejo el auto en el mecánico, así que mañana me vengo corriendo desde casa. ¿Cuántos kilos, cuánto es de distancia? ¿Cuántos kilos? 70 kilómetros, más o menos. No, es un montón. No, hablando en serio, yo creo que deben ser 8 kilómetros por lo menos. Y si vas a empezar mañana es un montón. Si vas por Juan B. Justo, yo te espero en alguna esquina, me llevas a UPA. Ah, pensé que lo levantó. No, no. Pará, pará, es buena. ¿Me entendés? Vamos juntos. Vamos, pero me traes a UPA. Listo. Una imagen que les regalo, buen día. Julia Argenta, ¿quién llegó a UPA a quién? Yo te digo, creo que la figura terminó siendo el arquero de Boca. Brain. Y cómo termina patiando ese penal. A ver, nos ordenamos. Diría Luis Majuro, uno a uno, terminó el partido entre Boca y Talleres, porque pasó de todo en la Copa Argentina, como nos tienen mal acostumbrados. Y acostumbrados, depende de qué órbita lo veamos. Después fueron, por penales, los ganadores, los jugadores de Boca, como bien vos dijiste, con un penal pateado excelente por Brain. No pudo así Herrera, el arquero de Talleres, que había sacado algunas. Lo cierto es que después de que terminó el partido, después de que Diego Martínez festejó, no sé si lo viste, agachado en el campo de juego, golpeando un poco ahí con todo el desahogo. Todas las cámaras quisieran haber estado dentro del vestuario, ¿no? Entre lo que pasó con Andrés Fácil, lo que pasó con Andrés Merlos, el árbitro del partido. Hubo muchísima bronca por ese gol convalidado a Boca con la pelota que se va. Anteriormente se había dado una jugada exactamente igual. Recordemos que en la Copa Argentina no hay bar. También los de Boca podrán decir, bueno, pero después el gol del Changuito Ceballos, que lo da como adelantado y era lícito. En fin, la realidad es que el enojo de Talleres fue enorme. Y el que se dirigió al vestuario fue Andrés Fácil, como te contaba. El presidente de Talleres y mirá lo que contó después. Primero, terminando el partido, bajé del palco para dirigirme al vestuario. Venía el árbitro. Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, cuál era el sentido. Es que por qué lo hacía, porque no es la primera vez. Ya van varias veces que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol es inexplicable. Y bueno, empezó a gritar y me dice, si querés hablar, te invito para que vengas. Y empieza a ponerse en forma muy prepotente. Y le digo con todo gusto. Claro que vine a hablar. Porque vine a preguntarte por qué seguís perjudicando a Talleres. Y se arma toda una discusión alrededor del... Y bueno, ahí en ese momento finalmente se mete a su mamarín, donde lo sostienen. Él quería definitivamente agredirme. Y lo sostienen los banderas. Y en un momento determinado, yo afuera del camarín, vino y directamente me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pegó una patada al vicepresidente inexplicable. En mi vida del fútbol he visto una situación de esta. Un jugador de fútbol que haga el 10% de esto no juega nunca más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El señor Merlo va a tener una denuncia penal. Esta denuncia penal y cumplió, fue elevado ya a la justicia. Pero claro, primero costaba comprender un poco cómo haya sido esa vorágine que puede ingresar un árbitro al vestuario. Rápidamente, Andrés Merlo respondió, Luis, y sigue esta novela que veremos si hoy tenemos respuestas, ¿no? Pero vamos a escuchar al árbitro. La verdad que... Venían estas dos personas de él, que estaban ahí parados, y uno de ellos fue el que me sacó el... Se mete la mano en el bolsillo de una campera, gris, y saca y le alcanzo a ver la culata de una pistola, de un revólver. Veo la culata... Yo soy militar, yo sé que había no nadado en ese momento. Lo primero que me salió es gritar, tiene un arma, tiene un arma. Y en ese momento ellos como que salen de la puerta, porque ellos estaban dentro de mi vestuario. Y digo, salen de la puerta, y ahí fue donde hubo empujones. Después vino el jefe del operativo, le digo, ¿lo pudieron agarrar? ¿Quién era? No sé, estaban con fácil. Pero no pueden dejar que se vaya, tiene un arma, entró a mi vestuario y tiene un arma. Bueno, nada. Qué fuerte esto, ¿eh? Todo fuerte. Y hay denuncias cruzadas. ¿Y qué es lo que dijo de por qué cobró el gol? Mira, eso es lo más importante a nivel futbolístico. Dijo, es muy difícil para mí ver desde mi posición si la pelota cruzó la línea. Somos seres humanos y cometemos errores. Bueno, la frase siempre típica, ¿no? De los árbitros. Para poder decir que salió al 100% tenés que tener una cámara que esté en paralelo a la línea. Es muy difícil, más en una zona ciega. Si no hay tecnología es imposible. Y lo que sí es imposible es que sigamos jugando la Copa Argentina sin bar, ¿no? Porque se dan ese tipo de situaciones todas las fechas. Y acostumbrémonos, porque un día le toca a un equipo, otro día al otro, y así estamos. Gracias, Juli. Después volvemos con Juli Argenta. Tana, contanos qué es lo que está pasando en la autopista Buenos Aires-Rosario. Bueno, hay un corte total, ya te voy a decir bien exactamente el kilómetro, pero esto se debe a la fuga de ácido de un camión cisterna. Perdió 4.000 litros de ácido clorídico y está cortada totalmente la autopista Rosario-Buenos Aires. Por otra parte, se pudo controlar un incendio que fue de gran magnitud. Esto ocurrió el fin de semana en una refinería de grasas en Quilmes. Esto ocurrió sobre la avenida Camino General Belgrano. Los bomberos trabajaron y todavía está cercada la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Y como información de tránsito agrego que la línea B está con servicio demorado. Y avenida San Juan y Perú, también tenemos allí un incendio de un auto en la zona del motor y la visibilidad está reducida por humo. Martín Fernández Cruz, uno de los hombres del momento, leí la nota de Pablo Montaña anunciando, ya está, vos me decís que no cuente y lo leo en todo el diario. ¿Hay voto por ese título? Vamos todavía. La prensa, ¿viste cómo es la prensa? No, le agradece y le escribí a Pablo Montaña. Le dije, muchas gracias. Muchas gracias. Igual se le iba a pedir esa gauchada, pero no hizo falta, se me adelantó. La noticia que contó Pablo Montaña es que Martín Fernández Cruz va a estrenar su propio programa los jueves a las 20 horas. Sí, a partir del jueves 19 de 20 a 21, todos los jueves. Una hora por semana. Después de Marina, ¿no? Claro, después de Marina. Ahí va, gracias. O sea, este jueves no el otro. Claro, el próximo jueves es una hora por semana. ¿Cuántas horas tiene la semana? O sea que en septiembre... Cuatro por siete, una hora que les pido. Te tomaste unas vacaciones para tu programa. ¿O no? Claro, sí, sí. ¿Cómo que me tomé qué? Te tomás unas vacaciones porque arrancás bien tarde en septiembre. Sí, sí. Hablando de vacaciones, sí, no voy a estar esta semana y la próxima necesito concentrarme para el programa. Necesito poner todas mis energías. Bueno, antes de que te tomes las vacaciones no merecidas. Mirta Legrán contó que va a invitar o no va a invitar. Sí. Contó a quién invitaría. En realidad fue un momento de una comodidad terrible. ¿Por qué? Porque en el marco de un desfile de una conocida marca, en el marco de una conocida marca, bueno, después hubo algunas preguntas. Estaba Mirta Legrán, que es embajadora de esa marca. Digo una vez más la palabra marca. Y le preguntó a Fer Zavala de Mañanísima. Le dijo, Mirta, si tuvieras que elegir, ¿a quién invitarías a tu programa? ¿A Alberto Fernández o a Fabiola Llanes? Y Mirta dijo a Alberto. ¿Por qué? Dice, porque le diría de todo. Y aseguró, o sea, se mostró muy, muy, muy indignada frente a la situación. Y dijo que no, cómo puede ser que haya dejado con un ojo en compota a Fabiola, ¿no? Dijo con un ojo en compota, como vulgarmente se dice. La verdad es que la situación generó como risas en el momento, pero ¿viste esas risas incómodas? Porque, a ver, fue un contexto raro, porque no era el habitual, era como un desfile, todo así muy, muy feliz. Y de golpe el periodista sacó este tema, lo cual está muy bien porque es el tema, digamos, del momento. Y siempre la palabra de Mirta Legrán es importante. Y después el periodista fue por Masi y le preguntó qué opinaba sobre Marley, sobre toda la situación con Marley. O sea, claro, no dejaba de tirar cartas. Y Mirta, muy, muy, muy diplomática en su respuesta, lo que dijo es que de ese tema no iba a hablar. Pero bueno, sería interesante, ¿no? Imposible, obviamente, pero yo creo que de alguna manera el tema Alberto va a aparecer o iba a aparecer en el mapa de Mirta Legrán. Jamás va a ir Alberto en este contexto a una mesa de Mirta Legrán, creo yo. Pero Fabiola, yo me parece que eventualmente sí es un nombre que la producción debe estar contemplando. Y más después de esto. Sí, claro, seguro que sí. 7.32, vamos a un breve, brevísimo corte. Acordate que te estamos preguntando, ¿qué opinás del cruce entre Javier Milei y Cristina Fernández Kirchner? ¿Hizo bien el presidente en contestarle a Cristina? Nos podés dejar tu mensaje al 11-3500-107-9. Y además, ¿qué pueblo, qué ciudad de la Argentina te gustaría ir y conocerla ya mismo? Gracias por los mensajes, qué amables que son nuestros queridos amigos. David de Virreyes, que nos recomienda ir a Chapalmalal. Bien que le contestó Milei, Juan de Tucumán, que dice Humahuaca. Estuvimos hace un poquito en Humahuaca, sí, es muy, muy lindo. Pero, si vas a Humahuaca, yo a mí me gustó más Tilcara, ¿eh? Y nuestra querida amiga también, bien que le contestó Javier Milei, porque si no, el que calla otorga. 11-3500-107-9. En segundos te compartimos la encuesta, en segundos tenemos un comentario fuerte para todos ustedes. Mientras tanto, Luis Juez le contestó a los senadores que viven como si estuviesen en un cumpleaños de 15. Por eso también digo, porque, y esto también me permito decirlo públicamente, hay senadores que viven como si estuvieran en un cumpleaños de 15, ¿viste? No toman debida dimensión de la magnitud del momento que se está viviendo. Entonces, levantan el teléfono y se hacen los operadores políticos y dicen, y te porotean. Le digo, pero muchachos, si esto no es un partido de truco, ¿qué pueden porotear? Siéntense a dialogar, vean cómo hacemos. Ha sido una semana compleja, y esta semana va a ser una semana compleja, porque no vamos a poder eludir, ya está fijada la sesión del día jueves. Así que, y son temas donde claramente un gran espacio opositor va a tratar de sacar una ventaja. Esto también hay que decirlo. El gobierno también tiene que tomar nota de eso. Patricia Bullrich insistió en que es un delito bloquear la salida de un avión. En una asamblea y dejan a la gente en la calle. ¿Qué hay? La ley Bases tiene un artículo muy claro. Si vos bloqueás, es causal de despido. Bueno, basta, basta, basta de jorobar a la gente. Entonces, ¿es causal de despido? Bueno, tendrá quien está a cargo de la empresa tomar decisiones. El servicio esencial es otra medida, pero el servicio esencial, de alguna manera, lo que va a hacer es que salgan algunos aviones y otros no. Y lo que nosotros no podemos permitir es que ellos se queden siempre con el poder. Hay que sacarle ese poder. Si realmente hemos votado, el Parlamento, que nos costó mucho, votó una ley que dice, si vos bloqueás, es causal de despido, bueno, el que bloquea, el que bloquea la salida de un avión, porque la salida de un avión es un bloqueo. Si yo bloqueo la salida de un avión, bueno, chau, vendrán otros pilotos. Hoy es un día clave en la causa de Fernando Espinosa. De hecho, es tendencia en redes sociales por algunas cosas que se dijeron en televisión. Una de esas cosas que se dijo fue su víctima, Melody Rakauskas, anoche, en especial domingo, en el programa de Agustina Girón y Hugo Machiavelli. Estuvimos reemplazándolos porque están ambos de vacaciones. Mirá lo que dijo, o escuchá, mejor dicho, lo que dijo Melody Rakauskas. Y la verdad que ahora depende exclusivamente del juez Luis Schellgel que eleve la causa, juicio real y público, ¿no? Que eso es lo que estoy esperando ya hace bastante tiempo. Así que, bueno, mañana esperemos que las cosas salgan fluidas. Para mí no es fácil porque voy a tenerlo cara a cara a Fernando Espinosa. ¿Mañana vas a estar cara a cara? Mañana va a estar, sí. Mañana lamentablemente... ¿Pero él tiene que ir obligatoriamente, Espinosa? Él tiene que estar obligatoriamente presente. No, no, es una audiencia vía Zoom, es una audiencia virtual con el juez, va a estar la fiscal Mónica Cuñarro, va a estar la defensa de Espinosa y el mismo Espinosa. Yo, junto con mi representante de Marcelo Burra. La verdad que yo voy a escucharlo al juez, voy a escucharlo a la fiscal, porque más allá de todas las cosas que, para mi entender, son irregulares en esa fiscalía, yo quiero ver cómo, qué es lo que va a decir cada uno. Y en otros canales de televisión, en otros canales muy cercanos al kirchnerismo, arrancó el operativo destruir a la víctima de Espinosa. Escuchalo a Graña. Un visitador médico le dice, se saluda normalmente y el tono no de una persona. Y el audio de la agresión sexual no está. No existe. Bueno, no está. No está. Seguro que es este mismo día este audio, ¿no? O sea, seguramente, ustedes tienen constatado que este audio que se presentó es el día... No fue otra vez a la casa. No, no fue otra vez a la casa. Es la cámara. Hay una cámara de seguridad que se lo ve Espinosa, que incluso cuando sale, está ella que le baja a abrir, se detiene a hablar con gente que lo saluda y qué sé yo, y se va. Sí. O sea, a ver. Los audios están en la causa, sí. Claro. Yo lo que no está en la causa, lo presentó ella, la denunciante. Pero no está el audio... O sea, ella presenta el audio para demostrar que Espinosa estuvo en su casa. Pero no está grabada la parte de la agresión sexual. Es que no existe. Se le filtró entre otro grupo de audios que mandó. O sea, le pidieron el teléfono y no... Este audio estaba ahí, pero ella no sabía que lo estaba entregando. Eso no lo puedo decir, yo no sé. Bueno, bueno. Está incorporado al expediente. ¿Qué va a poner una prueba en su contra? O sea, esto está incorporado en el expediente y lo aportó ella. Yo no te puedo decir si se fue o no, porque la verdad es que no me consta. ¿Qué prueba ella da como certeras de que hay una agresión? Que no va a dar todo... Es el testimonio de ella. Y no está corroborado. Cuenta como él se la balanzó, supuestamente. Pericialmente no hay golpes o síntomas. No hay... Qué manera de mentirle a sus audiencias, ¿no? Porque después en redes sociales algún estúpido que cree en estos mentirosos te dice, ¿vieron que era todo mentira, eh? Eh, pídanle perdón a Espinosa. Pídanle perdón. Primero están desinformando de una manera asquerosa. Hubo tres encuentros. Eso lo tiene probado la justicia. En el tercero se produce, y según lo que tiene probado la justicia, el abuso sexual simple. Por otra parte, no dice nada del audio que nosotros pasamos en la cornisa, que es mucho más revelador e importante de cuando Espinosa prácticamente lo admite, el hecho, al decir, me fui recaliente de tu casa, me fui calentito, yo tengo que estar molesto. Y Melody le contesta, ¿pero vos estás acostumbrado a que te digan todo que sí? Por otra parte, eso de se le filtró, no se le filtró, ella entregó todos los audios. Ayer se lo pregunté en la tele. ¿Por qué lo grababas? La respuesta fue porque temía por mi vida, porque creía que había algo extraño, y cuando me lo presenta mi novio en aquel momento, mi pareja, supuse que me estaban entregando o algo estaba sucediendo, y por eso empecé a grabar todo lo que pasaba. Todo lo que podía grabar, porque no es fácil estar grabando a una persona. Es como, con la estupidez del argumento que acabamos de escuchar, es como que digan, che, pero no existió la violencia contra Fabiola, porque no está filmado el momento en que le pegan. Decime cuántos agresores son filmados en el momento en el que agreden a una mujer. O sea, para estos chantas, delante de un micrófono, creen que la mujer es fácil, tiene que estar todo el tiempo preparada para grabar, para registrar el momento de la agresión, y si no está registrado, no existe. Y si hay un momento feliz en la pareja, o un momento feliz entre el encuentro, entre el posible abusador y su abusada, o feliz, o cordial, podríamos llamarlo normal, el hecho no existe. Es lo que te están diciendo estos tipos, que revictimizaron, obviamente, una vez más, a Melody. Y, por ejemplo, yo me diría, ¿por qué no hablan de otra denuncia muy llamativa, muy llamativa, que también ocurrió en la matanza, y que también, esa, esa sí está floja de papeles. De esa no hablan. De esa, por lo que tengo entendido, uno de los que la impulsó en algún medio de comunicación, después, internamente, pidió disculpas. Y quitó la publicación que había realizado. Qué papelón. Qué papelón lo de algunos. Qué papelón. Cristina Fernández de Kirchner dio clase, intentó dar clase de economía. En el debate con Javier Milei, zafó, Cristina, porque no se coló la corrupción. La corrupción de su gobierno, ni la corrupción de los gobiernos, que ella no estuvo, pero que fue parte, los de Néstor y los de Alberto Fernández. 7.163.375 dólares, con 86 centavos de dólar, fue la póliza que anoche te mostramos en la cornisa, que firmaron los representantes de Brie Brokers S.A. y Corredores Viales. Corredores Viales es una empresa estatal que cambió su póliza de su aseguradora de Castelo Mercury en el finales del 2022 a Brie Brokers. Brie Brokers era Héctor Martínez Sosa. Héctor Martínez Sosa se preocupaba por esto y le escribía a María Cantero, la secretaria personal de Alberto Fernández, y le preguntaba si ya esto estaba cerrado. A su vez las autoridades del Banco Nación decían, che, ya está lo de Brie Brokers, ¿y cuánto es la comisión? 10 por ciento. 10 por ciento. O sea, el amigo de Alberto Fernández en una póliza se llevó, taca, taca, tiqui, tiqui, 750 mil dólares. ¡Qué negocio! Alberto Fernández, con un simple decreto, evitó un montón de burocracia, un montón de negociaciones, de reuniones de Cristina Fernández Guinness para chorear. La hizo mucho más simple. Un decreto. Ustedes nos piden siempre, che, no se olviden de lo importante, la causa seguros. Anoche te mostramos la documentación, los papeles, y te voy a decir que hay mucho más. Que Fernández está muy complicado con la causa seguros, tanto más que con la causa de Fabiola Yañez. Y Cristina, que dio clase magistral, supuestamente, de economía, y deliraron los fanáticos, ¿viste? Le hizo caso a Duca, Duca Tenseiler, que había dicho, salí, gastá la última bala, Cristina, dale que te vamos a estar acompañando. Bueno, Cristina salió, pero en redes, y de corrupción no puede hablar. ¿De honestidad? Cristina, bien, gracias, te la debo. ¿Cómo están los oyentes en las redes? Bueno, están a full, escribiéndonos, dejándonos mensajes a través de nuestro canal de YouTube, del observador 107.9, aparece María Esther Rodríguez, perdí el observador de la FM, en su lugar está la radio industrial, dice. Bueno, encontrános otra vez FM 107.9, para que María Esther y todos nos escuchen en sus radios, o en el auto, en el estéreo, además de los que nos escuchan en el canal de YouTube, y en la aplicación. Sergio, de nada, dice, la ciudad a la que quiero ir es Río Gallegos, para exorcizar el kirchnerismo de esa ciudad. Silvina Mónica Maggi, buen día, muy buena tu conducción del programa de anoche, dice, te escucho desde Santa Fe Capital, excelente, el juego de los pumas, en cancha de Colón. Gracias. Después también aparece Multimedia, que dice que La Rioja, tiene el Parque Nacional Talampaya, que es un mini cañón del Colorado. Oh, qué lindo, sí, es verdad. ¿Lo conoces? De chico. Ah, bueno, es el lugar para ir, no sé, ibas a La Rioja. Sí, como el Valle de la Luna, también de chico, quiero volver. Dayana Aroca, dice, Martín, buen día, felicidades por tu programa del jueves de 20 a 21, cine y series. Exactamente, cine y series 107.9, a partir del jueves 19 a las 20, así que gracias, gracias. Alberto Basigalupo, no hay que dejar de destacarlo, va a ser ahí, el cerebro detrás de todo. Ya que promocionamos tanto tu programa, imagino que los jueves vas a estar hablando de la mañana. ¿Cómo que los jueves voy a estar hablando de la mañana? Que hagas un repasito que nos nombres, dice, están bendigando saludos. Ah, que los jueves a la noche. Claro, que mañana, al otro día, claro. si estás haciendo el dolor, no, no te preocupes, voy a mandar saludos, voy a mandar saludos, pero bueno, vos sabés que esto es un y de vuelta una mano lava la otra, la canción me acompaña. ¿Puedo mandar un chivo yo también? Sí, claro. Hoy me toca ir a Lam, de Angelita, a bancar ahí, a Yannato, ahora sí que hagan el aguante también. ahí está, eh, vean Lam. Bueno, yo estoy de 6 a 7. Ah, ya estás con el serrucho. Qué ojo que Agustina vuelve. no, obviamente, estoy en el lugar de Agustina Girón. Jennifer Jovet, hola, buen día, saludos desde Barcelona. ¿Cómo estás, Tana, eh? Ay, Estás muy bien. Ahí va, claro. No, ¿qué más? Jennifer que está escuchándonos desde Barcelona. Otra vez, dale, con ella. También aparece Dayana Roca. Dice, ¿te amamos, Tana? Sí, claro, ahí está. Gracias. Otro más, dale. De 6 a 7, todos los días. Marcelo Jiménez Natale, buen día, dice Juli, Tana, Gazulla, Martín, buen comienzo de semana. Maximiliano Paz pregunta, ¿dónde está Girón? Nosotros nos preguntamos lo mismo. Está en Barcelona ahora. Sí. Sí, está por el tiempo. Comprándonos cosas, ¿no? El Pacwell. Sí, estaba ahí, comprándonos cosas. Si no está comprando cosas, que no vuelva, que no vuelva, claro. Es una motocicleta. Dice que en Europa, pasándola mal. ¿Y qué otro mensaje? Bueno, también Sergio de Naday nos saluda, ah, bueno, que decía que quería ir a Río de Janeiro. Estamos preguntándoles qué ciudad, qué pueblo, les gustaría conocer. Es una de las preguntas del día, el 11-3500-179, y nuestro canal de YouTube, El Observador-179. ¿Cuál es el extraño fenómeno climático por el que hoy hay 14 provincias que la van a estar pasando mal por el humo? Bueno. ¿14 son tantas? No, en realidad se junta lo del humo, que es por los incendios que vienen de Bolivia y del Amazonas, y también una masa de aire tropical que va a hacer que el final del invierno se transforme en un verano total, sobre todo para el centro del país. Estoy viendo, mirá, las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, que podrían tener temperaturas de 40 grados, todavía ni llegamos a la primavera. También la zona de Salta, Jujuy, donde se prevén para este martes, todo arrancaría al tema de la masa tropical del aire caliente el martes, con 33 grados, también para Catamarca y La Rioja, 35 grados, para Chaco, 37 grados, y para Formosa. El Chaco siempre hace calor. Formosa también. Sí, pero bueno, esta época del año es como un fenómeno que se advierte desde el Servicio Meteorológico Nacional que lo suma a esta masa de, a este humo fuerte que viene desde el norte por los incendios en Bolivia. Todavía no llega a la provincia de Buenos Aires, pero sí podría llegar a la zona norte por este incendio que está viniendo desde la zona norte de la Argentina, donde está siendo afectada ya, y podría llegar a la provincia de Buenos Aires. Depende hacia dónde gire la dirección del viento. Como estamos hablando del norte, no estamos teniendo viento norte ahora, pero sí viento del este. Así que vamos viendo cómo pasa en el minuto a minuto. Y a propósito de calor, va a ser insoportable para la selección argentina jugar mañana en Barranquilla. Eligieron el lugar más caluroso a la hora más calurosa y con el equipo más caliente. El equipo más caliente. Es como revivir esa final que tuvimos de la Copa América. Va a ser a las 5 y media de la tarde en Barranquilla frente a Colombia. La selección argentina se estima que jugará con un clima, escuchen esto, 36 grados aproximadamente. Así que imagínense el sofocón que va a haber. Buena pregunta, me mataste ahí. Igual 36 grados secos o humedos. Seguro. Calor seco. De todos modos. A ver, vamos a repasar un poco los números de Colombia, sobre todo, los argentinos ya los conocemos. En estas eliminatorias recordemos que tenemos el buen antecedente de haber cortado aquella racha, ¿se acuerdan? De 28 partidos invictos que se cortaron justamente en la final de la Copa América. Pero también le está yendo muy bien en lo que son las eliminatorias. Jugando en el estadio metropolitano, recordemos que a lo largo de las actuales clasificatorias sacó 7 puntos de los 9 posibles, convirtió 5 goles y solamente recibió 3 tantos. Así que bueno, tierras difíciles podríamos decir para el seleccionado de la escaloneta que de imposibles no conoce mucho. Vamos a repasar un once de los que ha practicado en estas últimas horas de escalón y con algunas bajas. Recordemos, bueno, en el arco Diu Martínez, el alerquero por supuesto. En cuanto al lateral veremos si tiene la chance Gonzalo Montiel de colarse en el once o si sigue Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, el jugador de River que aparece en el once titular. Rodrigo Depol junto a Enzo Fernández en la mitad de la cancha. Alexis McAllister está un poquito tocado, ya lo vimos en el último partido, veremos si ingresa Leandro Paredes o tal vez lo propio Lo Celso y en la delantera estarán Julián Álvarez, Lautaro Martínez con esta dupla de delanteros que está probando el cuerpo técnico y la duda sería Nico González con la posibilidad de que ingrese entonces Paulo Dybala. Repasando, las dudas son Nico González, McAllister y en el lateral la posibilidad entonces de que ingrese Montiel. Esos son los tres que están tocados y que veremos si tienen a sus reemplazantes. Gracias Julia Argenta. Martín Fernández Cruz después de las ocho lo vas a estar desarrollando pero tenés dos títulos fundamentales. Sí, sí, sí. Por un lado vamos a hablar a ver, es importante hablar de Venecia que finalmente terminó el Festival de Cine Internacional y a ver quiénes fueron los ganadores. Hubo un momento muy, muy emotivo protagonizado por Pedro Almodóvar y también sirve como guía para saber cuáles son las películas que van a ser importantes de ver en los próximos meses. Algunas van a llegar, otras no sabemos, otras probablemente no y también, bueno, vamos a repasar un poco La noche de los Martín Fierro que es hoy a la noche valga la redundancia Hoy son los Martín Fierro Exactamente a la noche la alfombra roja va a estar Pia Joe ahí cubriendo quienes estén en el hotel va a ser así todo indica que va a ser una velada kilométrica va a haber homenajes ¿A qué hora empieza? Perdón No empieza a las nueve A las nueve arranca sí después de la ceremonia todo a mí es bacana que estoy resfriado porque no vas a poder subir a recibir el premio No voy a poder subir a recibir el premio Sí, alguna vez estaría a poder ir Pero alguna vez fuiste a Martín Fierro Para el de radio el año que viene entramos y Martín Fernández Cruz cine y series todos te digo Yo ya fui a probarme Martín Fierro dale póngase las pilas Yo asumo Juli nosotros estamos en dos programas Por uno vos tenés que ir Obvio Olvidate No, entrega El año que viene Julia Argenta Latana Ricci Martín Fernández Cruz alguno de los tres tiene que estar nominado a algo en los Martín Fierro No, no, el programa Sáqueme Sáqueme No, cómo Ay, no, Luis No te vamos a sacar ¿Cómo te llevas con Luis Va a ser la mesa de Sí, con Luis Ventura muy bien Bueno Pero hace mucho que no hablo con él Luis, escuchaste el Observador 107.9 Escuchaste la La mañana del Observador La jugosa programación La imperdible propuesta de este dial El programa más escuchado de la mañana Claro Nosotros tenemos el mejor premio ¿Saben cuál es? No me diga No, no me diga la gente A menos que me inviten a comer Yo quiero que me inviten a comer Martín Fierro Y eso porque no me acompañaste a Entre Ríos Estuviesen invitado a comer a los oyentes Noticias Gracias por tu mensaje Fuerte Recto al medio Yo lo mismo denunciaste Silvia de José C. Paz Agradecido por tu saludo Gracias también por tu reflexión Aldo de Luján Villa Pegüeña Sí, tenés que ir Qué lindo lugar que Villa Pegüeña allí en la Patagonia en Neuquén Un lugar que con un poquito más de infraestructura con un poco más de explotación hotelera con con que la ruta sea asfaltada para llegar porque el ripio es feo Pegüeña explotaría y sería futuro un nuevo bariloche porque es hermoso Y nuestro querido amigo que le manda saludos a la producción vegana que está con todo La producción vegana Producción Ustedes no estuvieron detrás de ningún ataque ¿No? Sí, yo también lo pensé No, pero son veganos que se portan bien No, por las dudas Aparte, viste que el que encontraron tenía milanesa de pollo o sea que En el freezer ¿Te enteraste? Milanesas de pollo y bifet Así que no era muy vegano No, eso es falta de respeto No gustar al veganismo como cosa Todo una mentira Claro Alejandro Cancelare es periodista se centra y mucho conoce mucho del conurbano Cancelare ¿Cómo estás? Luis Gasus ya te saluda Buen día Luis querido Buen día a todo el equipo Alejandro explotaron las tasas municipales ¿Esto es de ahora o es de siempre? Esto Perdón que me rían Pero esto es de siempre lamentablemente Es más esto ya tuvo una intervención judicial hace aproximadamente tres o cuatro años cuando una empresa petrolera fue a la justicia en contra de las tasas viales y la Corte Suprema determinó que la aplicación de estas tasas vial o de tasa vial como se denomina que es una tasa adicional cada vez que uno va a cargar combustible en varios municipios de la provincia de Buenos Aires era pasible de ser aplicada es decir que los municipios teniendo en cuenta las argumentaciones que vieron que la rotura de la FARC o que esta tasa puede servir para reparar los caminos y miles de de experiencias que pueden llegar a aplicar para poder aplicarnos una tasa a nosotros bueno terminaron concediéndoselo así que la tasa vial está fuera de discusión ya la justicia terminó que es legal lamentablemente para nosotros es una arbitrariedad es una barbaridad es algo que no se puede pensar que a la hora de cargar combustible nos van a cargar un impuesto para que se reparen los pavimentos cuando para eso nos cobran otro tipo de tasa como es la de servicios generales el antiguo alumbrado barrio de limpieza bueno esto está determinado ahora bien debido a la falta de dinero o la necesidad de hacer de más dinero brindando supuestamente servicios que después no brindan empiezan a aparecer tasas que en lo legal o en la formalidad nadie podría decir no una tasa para el cuidado del medio ambiente una tasa para el cuidado de las veredas una tasa para cualquier otra situación cotidiana que a nosotros nos amerite decir si mira una tasa para la salud pública no eso está bien bueno ahora cuando uno dice eso está bien pero después se da cuenta que no lo aplican para nada eso está mal y ahí hay que empezar a buscar la nueva discusión ahora Alejandro tasas por las cuales nos cobran los municipios terminan realizando sus servicios porque la tasa no es más ni menos que hay una retribución de los contribuyentes para un servicio que le presta la municipalidad yo cuando veo pasa en el conurbano en donde se da este fenómeno más allá de que se da en todos los distritos del conurbano prácticamente en la zona sur del conurbano en la tercera sección electoral sigue siendo tan valorada y tan este mide tan bien Cristina Fernández de Kirchner el kirchnerismo sigue fuerte en la tercera sección electoral es un combo de fortalezas que tiene el kirchnerismo ahí por ejemplo el combo de los intendentes más allá de lo que nosotros percibamos que ellos son como dirigentes políticos sacar eso por un lado debajo de los intendentes hay una estructura política que vive cotidianamente para subsistir como referente de una localidad de un barrio y eso es lo que le dan sustento a los intendentes y a su vez los intendentes son los que le dan sustento a la presidencia de la nación y en esa zona en esa zona el oficialismo no tiene territorialidad no tiene punteros estructura esa zona el oficialismo actual como ninguna otra zona tiene territorialidad olvidate de la libertad de la banca no existe como una estructura política capaz de sentarse con un vecino a explicarle o a resolverle algún tipo de necesidad es más en todos estos municipios de Gran Buenos Aires el bloque de la libertad de la banca está dividido dos o tres si ingresaron dos son dos bloques si ingresaron tres son tres bloques y tampoco lo pudo construir el PRO porque el PRO era un distrito armado un partido armado desde la centralidad porteña hacia el resto del país y ni siquiera María Eugenia Vidal dotó de herramientas dotó de lugares para que esta gente se pudiera sentir cómoda y tener una pertenencia política entonces los intendentes que saben que son parias los concejales o los dirigentes barriales los van sumando de a uno entonces nunca vas a tener una política opositora en los municipios que son de rayambre peronista desde el municipio la solución siempre va a venir desde afuera lamentablemente te hago la última Kicillof se quiere despegar de Cristina o Kicillof necesita de Cristina para su proyecto presidencial Kicillof no se quiere despegar de Cristina tiene que hacerlo pero no lo va a hacer y esta es la gran dificultad que reconocen hasta sus propios funcionarios de la provincia de Buenos Aires que si no se despega de Cristina y no verbaliza directamente la pelea con Máximo Kicillof su proyecto va a quedar disruido Alejandro te mando un abrazo clarísimo Luis querido abrazo enorme y gracias Alejandro Cancelare con urbanólogo periodista que tiene muy buena información de la provincia de Buenos Aires y en un momento en el que es noticia las tasas municipales que se descontrolaron plata que te sacan por todos lados vivís en la zona norte te sacan por una razón vivís en la zona sur te sacan por otra vivís en el oeste te sacan por las dos razones te sacan plata siempre gracias amigos muchas gracias las grutas es un lugar maravilloso sobre todo porque debe ser la temperatura más caliente del océano atlántico de las costas argentinas eso te iba a decir que onda el agua es la más templada es la más templada de todas pero te quedas sin playa por la tarde ¿por qué? y porque avanza 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 como unas piletas también naturales claro tenés piletas naturales que por la tarde cuando avanza al mar tenía los lentes puestos y se olvidó y se tiró a esas piletas y salió como yo carcelé con los lentes y salió una vergüenza cuando avanza al mar esas piletas vos no ves donde están y cuidado llegas a meterte y están ahí a la espera que están profundas sí, sí las piletas deben tener hasta un metro y medio de profundidad qué bueno están buenas como huecos sacarse los lentes la única Catriel en Río Negro no lo conocemos es una cuenta pendiente y el Parque Nacional Tarampaya es el segundo oyente que nos deja este mensaje bueno hay un incendio ¿dónde? ¿qué pasó? en Palermo esto pasa en un segundo piso en Cramer al 2300 está trabajando el SAME y están bueno evacuando el lugar están sacando una señora con silla de ruedas y están ahí bueno no es de gran magnitud pero están trabajando allí está el SAME y está parcialmente cortada la avenida si Cramer es avenida no me acuerdo si es calle o avenida Cramer en un momento es avenida en un momento bueno ahí está parcialmente cortada al 2300 ¿cuáles son las 10 giras musicales más vendedoras? bueno yo te las digo y mientras te las voy diciendo pensá quién no está en esta lista de 10 que son las giras que más recaudaron arrancamos por el puesto número 10 aparece The Rolling Stones con gira no filter de 2017 2021 ahí recaudaron 547 millones de dólares fue la última gira con Charlie Watts y después en el noveno lugar Bigger Bang Tour de The Rolling Stones también con 558 millones de dólares en algunos casos las giras son largas o sea son bastante extensas aparece en el loto octavo lugar Beyoncé en el séptimo lugar Guns N' Roses después después le sigue la gira de Harry Styles que recaudó 617 millones de dólares entre 2021 y 2023 muy bien Harry seguimos con U2 que no puede faltar ¿cuál? ¿la de su Europa? U2 360 grados del 2009 recaudó 736 millones de dólares en cuarto lugar Ed Sheeran y después en la tercera posición aparece Elton John con 939 millones de dólares en la gira de despedida ponele despedida que nunca sabemos si es realmente despedida en el puesto número 2 Coldplay en la gira 2022-2024 nosotros pusimos mucho de ese dinero porque estuvieron acá y en el primer lugar ¿quién está? Paul McCartney no Roger Waters no por favor no me diga un tipo no sé ¿cómo se llama? Taylor Swift ah claro Dieras Tour con 1040 millones de dólares recaudados y está en gira está de gira yo pensé o sea que va a seguir aumentando bueno ahí está Taylor Swift se quedó con todo o por lo menos se quedó con el primer lugar gracias Tana después volvemos con vos 11-3500-107-9 el teléfono para que te comuniques te estamos preguntando sobre la pelea en redes sociales entre el presidente Milley y Cristina Fernández de Kirchner que publicó un extenso tuit el tuit más largo de la historia con ocho carillas con una clase de economía que intenta darle a Milley es la economía bimonetaria estúpido le dijo y Milley la invitó a Cristina a que la vea por tele a las 7 de la tarde del viernes pasado le dio la clase le contestó Cristina le volvió a contestar Milley después le contestó a través de Adorno y le dijo che me tenés bloqueado pero te voy a contestar esto y lo otro mostrá el título Cristina que dijo dejá de boludear en redes sociales y así siguieron hasta la eternidad lo de mostrá el título lo dijo el presidente a Cristina lo dijo Milley sí que no tenés el título para mostrar Martín Fernández Cruz había quedado pendiente los ganadores de Venecia querés repasarlos sí vamos vos cortame porque el tema es larguísimo así que vos cortame cuando la hora lo indique bueno muy bien las noticias a 8 y 30 bueno muy bien Pedro Almodóvar ganó se convirtió en el mayor galardonado en el festival de Venecia bueno el nombre más importante porque ganó el león de oro por su película La habitación del lado su primera película hablada en idioma no español protagonizada por Tilda Sweeton y Julianne Moore la película gira alrededor de dos amigas que después de un largo tiempo sin verse se reencuentran y una de ellas está muriendo padece una enfermedad terminal y está muriendo y la película gira alrededor de la eutanasia el discurso de Almodóvar se viralizó fue muy 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 impactante tuvo la ovación más larga la película 17 minutos de aplausos cuando se proyectó acá se va a estrenar el 31 de octubre lo que dijo Almodóvar es el ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible insufrible perdón y después destacó despedirse de este mundo la importancia de despedirse de este mundo de manera limpia y dignamente y dijo que no es un asunto no es un asunto político y habló también sobre digamos el tema de la religión que no hay que involucrar no hay que meter a Dios en esas decisiones necesariamente y que si uno piensa que Dios es el único que dispone de la vida bueno que eso no tiene por qué ser una idea rectora para el resto de la humanidad pero bueno lo cierto es que para Pedro Almodóvar es un es un es un reconocimiento enorme un director que ya tiene 75 años después alguna de las otras películas que también tuvieron como su momento en el marco del festival de Venecia hay una que se llama The Brutalist que la protagoniza Adrienne Brody que cuenta sobre un un hombre un judío que se escapa de la Alemania nazi que llega a Estados Unidos y que ahí tiene que enfrentarse a ver un mecenas un hombre de mucho dinero lo invierte en una serie de ideas y eso da pie a una relación muy 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 compleja pero bueno The Brutalist es otro de los nombres a tener en cuenta en próximas películas que se van a estrenar April es otra de las películas que fue muy destacada en el marco del festival de cine de Venecia y April es una es una película de un país llamado Georgia de Europa y que cuenta la historia de una mujer que realiza abortos clandestinos quienes vieron la película lo que destacaron es que es muy muy brutal la manera en la que aborda el tema después Nicole Kidman por un thriller erótico que se llama Baby Girl ganó como mejor actriz y fue un momento digamos un poco un poco inesperado porque la actriz se tuvo que ir del festival de Venecia de manera así intempestiva porque falleció la mamá mandó falleció la mamá de Nicole Kidman estoy viendo una serie en Netflix de ella la pareja perfecta no la habías recomendado vos perdón está bien para mí Nicole Kidman Nicole Kidman te sostiene todo exactamente de la serie esa de la pareja perfecta que creo que cinco de los actores principales están todas las caras muy operadas yo pensé lo mismo muy botoxeadas terrible sí mucho ácido aeronico y sí aparte me parece que también es la idea como retratar un mundo determinado hay una una elección de casting digamos son esas series de Netflix es pochoclera ¿no? no son una maravilla pero la ves y me parece que Netflix apuesta más como a la cosa de la serie de moda que dura una semana ahora se estrenó en Max el viernes acá creo que lo comenté se estrenó el documental de Los Sopranos que es un documental en dos partes Los Sopranos es el año 99 y seguimos hablando de Los Sopranos ¿de cuántas series de Netflix vamos a hablar de acá 20 años? bueno sí Breaking Bad pero ni siquiera de Netflix bueno House of Cards sí pero ¿ves? bueno ahí ya abrimos otro tema bueno una recomendación más de Venecia bueno no estar atentos a la habitación de al lado me parece que es la única que tiene estreno confirmado ahora The Brutalist esta película de Adrian Brody sobre el arquitecto judío que escapa de la Alemania nazi la compraron para ser distribuida pero no sabemos si va a ser distribuida de manera internacional y sí se presentó Kevin Costner que presentó la segunda parte de su saga que se llama Horizon que es un western danza con lobos con toque sí presentó danza con lobos 2 bueno lo que dijo Kevin Costner es que a la a Horizon 1 le fue muy mal que eso eso dio pie a que no se sepa cuándo se va a estrenar Horizon 2 que sí se vio en Venecia y que también pone en tela de juicio la producción de Horizon 3 él quería hacer 5 quería hacer una saga en 5 partes ni siquiera ahora sabe si va a ser la 3 quienes vieron la 1 Gustavo Noriega de hecho la vio dijo que es una maravilla pero pasa eso es Kevin Conner haciendo un cine que ya no se hace pero bueno vean Horizon ojalá se estrena acá en Argentina 8 y 30 muy bien Martín Fernández Cruz aplicado vio 8 y 30 y dijo hasta acá llegaste vamos a las noticias gracias Horacio gracias por recordarnos el defecto que es que tenemos decir la verdad bueno para algunos no son verdades para algunos deben ser otra cosa viste como es esto pero gracias por tu mensaje gracias a todos los amigos también a nuestro querido oyente que recomendó pero que no pudo llegar Iruya yo estuve hace poco viste cuando les conté que estuve en Jujuy en Salta Iruya es un lugar que me enamoré totalmente tenés que ir hermano anda Iruya es impresionante es como un lugar perdido en el tiempo es como estar en la edad media es un lugar que se come recontra bien tenés que ir con energía con ganas de caminar porque haces una cuadra y te agotás tenés una subida que es empinadísima y tenés una bajada que bajar rodando y tenés una vista si llegás al mirador que es sensacional es impresionante ese lugar te recomiendo no ir con tu auto lo haces pelota tenés que bancarte de subir casi 5000 metros o tenés un micrito local tarda 3 horas el viaje para hacer los 80 y pico de kilómetros va a 25 kilómetros 3 horas para 80 kilómetros y porque va a 20 por hora por momentos va parado porque pasa un solo auto por lado cuando viene el otro colectivo tienen que hacer una maniobra para no caer al precipicio pero hasta ahora en las estadísticas nadie murió así que por lo tanto andá con ese micro es más seguro el micro los tipos son unos genios lo conocen el lugar que vas a buscar en el auto lo conocen de una manera impresionante estás al borde como diría Luis Majul de la cornisa sí la verdad estás en la cornisa constantemente es muy peligroso y por qué dijiste si llegás al mirador porque es difícil llegar para llegar al mirador tenés que hacer una escalinata que no es escalinata es como escalar te cansás un poquito y además porque estás en un pueblo que estás a 4500 metros de altura o sea estás todo el tiempo como ahogadito pero llegás arriba y es una vista maravillosa así que ahora me mostrás alguna foto porque estuviste ahí o no sí pero las tiene mi hija ah bueno tiene ella te puede pasar o puedo buscar en internet sí ponemos Iruya y el hotel de Iruya también pero si tenés un celular por ahí tu hija te puede mandar la foto del celular sí pero es una cuestión tecnológica que no la estoy manejando claro acá estoy viendo bueno sí es muy lindo tenemos encuestas ya tenemos encuestas y tenemos mensajes todo en nuestro canal de YouTube del observador carpas de Mar del Plata duplicaron su precio en dólares para el verano estás planeando vacaciones un 20% dice sí me lo merezco un 41% dice no no me alcanza ahí está la encuesta un 39% dice no sé falta todavía todo eso a raíz de las carpas de Mar del Plata que de hecho acá alguien está en los mensajes diciendo ya hay promociones para el verano antes de que empiece la primavera para los hoteles de Mar del Plata dicen es como con mucha anticipación las carpas históricamente fueron un gasto muy importante a tener en cuenta en el presupuesto de la familia que va al diario la comodidad de tener también la carpa es muy práctica más cuando tenés hijos me imagino sí pero siempre la tenés de todo sí la carpa siempre fue un gasto ahí como bueno vamos a ver después tenemos los mensajes de Betina Barbarici dice hola a todos los saludos desde Mendoza Vane Montoya la ruta está asfaltada a Villa pero que sea otro Bariloche no gracias porque vos decías que por ahí se convierte pero el tramo final la asfaltaron yo cuando fui hace poco hace 5 o 6 años estaba era ripio dice David Yañez buen día buen lunes gente linda Mónica Blanco los impuestos en provincia son carísimos vivo en Urlingham y gastan plata en joda nada más Leti Piro ¿quién va a leer las 8 carillas? Melina lo que decías de Cristina Kirchner Melina González dice en la provincia los impuestos son carísimos servicios generales se llama ahora antes era ABL y la inseguridad agrega es terrible la provincia ahora es una nueva los chicos de la Villa Bodoy se enfrentan a piedrazos todos mensajes que llegan al 11 3500 179 y también a nuestro canal del observador 179 si te suscribís acordate participás de los sorteos que hacemos entre todos nuestros oyentes tenés más chances de participar entra ahora a nuestro canal de youtube del observador 179 y también podés bajarte con el código QR la aplicación de la radio para escucharnos desde tu celu mirá y además en Iruya ahora que estoy repasando las fotos tienen el tobogán más largo del mundo te podría decir mirá lo que es el tobogán mirá hay que tirarse ese tobogán ah la placita mirá es una joda está viendo fotos del mirador que decís vos es espectacular acá está el mirador me quiero ir ese fin de semana este fin de semana ya si si porque va podés ir el pueblo desde arriba y vas a conocer el pueblo y te quedás en el pueblo y volvés a tu hotel o te podés quedar a dormir ahí te podés quedar no podés ir y venir yo recomiendo quedarse una noche bien esto fue un consejo de nuestro productor vegano Nacho Ortuño y la verdad que tenía razón mirá porque él me está mandando esta foto divina gracias Nacho muy muy para la radio de ver tantas fotos si pero nos quedamos nos quedamos como así flasheando bueno en segundos estamos hablando con un representante del congreso de la nación va a ser una semana clave la semana anterior se empezaron a discutir algunas cuestiones y no se llegó a ningún acuerdo en la semana pasada estuvo presentándose el jefe de gabinete Guillermo Francos contestó preguntas tengo entendido que son más de 1700 respuestas lo tenemos acá en el celular para repasarlo después también va a ser una semana clave del caso Fabiola Yañez mañana va a estar declarando un segundo médico integrante de la unidad médica presidencial seguramente su testimonio va a ir de la mano del de Federico Saavedra si le preguntás a los abogados de Alberto el médico lo favoreció a Fernández si le preguntás a Marina Gallego Mariana Gallego perdón el médico dio por probado que hubo un golpe y por lo tanto convalida la versión de los hechos de Fabiola Yañez Fabiola Yañez está tratando de instalarse definitivamente en España le está pidiendo 7000 euros a Alberto Fernández por mes por manutención por mes para mantener a su pequeño hijo Francisco que por otra parte el padre no lo vio más a Francisco y a su madre que vive y que convive con Fabiola Yañez allí en España el jueves declara Sofía Pachi nosotros anoche pusimos un audio de Manuel López el amigo más cercano a Fabiola Yañez por lo menos hasta la fiesta de Olivos Manuel López dijo que Fabiola era capaz de hacer cualquier cosa por ser madre que era su sueño y que él no vio los golpes pero que no descarta que hayan existido que estaba mal que estaba depresiva que se sentía muy mal con su vida con su pareja y que fue un momento que le cambió todo cuando se enteró que iba a ser mamá que es verdad que hubo dos interrupciones del embarazo involuntarias y que bueno efectivamente entonces se practicó al menos uno un aborto ese es un tema que preocupa y mucho de manera judicial Alberto Fernández el otro es la causa seguros una causa que avanza en la cornisa te mostramos la documentación la póliza del escándalo la póliza que involucra a la empresa estatal corredores viales Alberto Fernández fueron modificando durante su gestión las pólizas de seguros con muchísimos organismos públicos que dependen del Estado con corredores viales había un interés particular se querían quedar con esa póliza millonaria y se quedaron a través de Brie Brokers Brie Brokers es una firma que ellos mismos los funcionarios de Fernández dicen que era Martínez Sosa su encargado y Martínez Sosa también lo dice cuando María Cantero la secretaria de Alberto Fernández le escribe a su marido y hablan che ya está está encaminado lo de corredores viales sale o no sale si quedate tranquila sale con fritas y se quedaron entonces con una póliza por 7 millones 163 mil 375 dólares con 86 centavos de dólar que representaba una comisión del 10% o sea 710 mil dólares de una que se quedó la gente de Héctor Martínez Sosa está del otro lado el diputado de Juntos por el Cambio diputado cercano al PRO Hernán Lombardi Lombardi ¿qué tal? Luis Gazulla los saluda ¿qué tal? buen día Luis ¿cómo estás? bien semana clave en el Congreso ¿no? la que se viene hice yo creo es una semana muy importante tanto en diputados como en senadores pero bueno puede haber cosas positivas imaginate si saliera la bolética única papel que eso tiene media sanción de de diputados que salga en el Senado el jueves bueno cambiaría buena parte de la historia del sistema electoral de la Argentina pero si pasa eso cambió la Argentina como está señalando ¿crees realmente que los senadores peronistas van a votar eso? siempre se comprometen después hay que verlos ahí en el voto aparentemente hay una mayoría pero bueno viste como es ahora se acabó el verso este de que hay que de que te esconden las boletas que te queman las boletas de que te toda esa pésima y triste mítica del sur del conurbano básicamente donde te estafan también en muchas provincias sucede lo mismo bueno por lo menos esto lo atenuaría mucho la boleta de unica para pedir ¿hay que privatizar aerolíneas después de lo que pasó el fin de semana? porque privatizarlas ya hace años el fin de semana muestran además el chantaje de los sindicalistas el chantaje de los sindicalistas que un día paran los pilotos otro día paran los técnicos otro día paran las personas de tierra otro día paran los controladores entonces como vos no podés aunque uno solo pare y no podés volar los argentinos somos rehenes de estos malos sindicalistas pero además la Argentina perdió 7 mil millones de dólares 7 mil millones de dólares desde que se privatizó desde que se estatizó de Neuroliñas con 7 mil millones de dólares hace por lo menos 1500 escuelas para decir algo que se me ocurre vos te das cuenta cuando hay empresas privadas que vuelan y pueden volar esas rutas ¿por qué seguir dependiendo de estos sindicalistas? no hay que privatizarla ya mismo y vamos a tener más vuelos más frecuencias vamos a tener mejor conectividad en la Argentina porque bueno porque es lo que sucede en todos lados ¿qué es lo que pasa con la discusión de los fondos reservados y con la designación o no como integrante de la corte del juez Ariel Lijo? vos sabés que nosotros hemos tomado una posición clara con respecto a la designación del hijo no tiene los consensos suficientes y por otra parte nos parece muy importante que haya una mujer en la Suprema Corte entonces eso nos parece que un juez de la Suprema Corte tiene que juntar mayorías claras como las que pide la Constitución y tiene que juntar un nivel de consenso que me parece que no se está logrando pero en todo caso es un tema de los senadores y los diputados tenemos que ser muy respetuosos del mecanismo institucional Lombardi con una mano en el corazón ¿le sorprendió lo de Abdala? Sí, me sorprendió ¿Por qué le sorprendió? ¿Porque tenga tantos asesores que están al DOPE o porque lo haya reconocido públicamente? No, me sorprendió mira yo tengo cuatro que no son asesores cuatro personas a mi cargo que atienden la oficina a la mañana a la tarde entonces es evidente que mientras en un lugar hay una enorme contracción y está bien que así sea en otros lugares hay abusos es evidente ¿no? que después lo haya dicho lo haya dicho lo que me sorprende es ese nivel de abuso después de cierto es decir bueno trabajan para mí porque en el fondo una candidatura es uno mismo ¿no? acá se trabaja para el servicio público no para las personas ¿hizo bien el presidente en contestar a Cristina Kirchner? sí me parece que muy bien no hay que dejarle pasar una porque es una mentirosa con Tomás ¿por qué no lo hacía Macri cuando fue presidente? bueno a veces lo hacía a veces no pero no nunca fue parte de una táctica de una estrategia porque fíjate que si vas a lo que dicen algunos medios o el periodismo en general o la opinión algunos dicen no Macri buscó siempre polarizar con Cristina viste que está ese lugar está instalado y vos me estás diciendo algo ¿cómo? está instalado está instalado eso pero a su vez vos en este momento me estás diciendo pero no le contestaba entonces bueno me parece que es una posición que depende mucho de las circunstancias del momento la última la última finalmente tampoco se privatizó Telam se privatizó Canal 7 Radio Nacional los medios públicos quedaron ahí los está usando el gobierno bueno yo soy partidario que también hay que privatizar la televisión pública como te lo he dicho muchas veces y creo que la Radio Nacional salvo las radios de frontera que cumplen una función social también debe ser privatizada no tiene ninguna razón que los argentinos que la están pasando mal gastemos la plata también en un montón de tipos que son privilegiados en el fondo Lombardi gracias por la comunicación gracias a vos Hernán Lombardi diputado nacional si fuese por él como acaba de decir Aerolíneas Argentinas lo privatiza ya mismo lo mencionamos al arrancar semana estable la que pasó del dólar va estable no bajó bastante bajó mucho llegó a un nivel muy pero muy bajo en comparación con lo que fue toda la gestión de Javier Milei lo profundiza y te lo cuenta Camila Dolafian hola Cami ¿cómo estás? hola Luis buenos días a todo el equipo efectivamente tuvimos la semana pasada una baja del blue que lo llevó a su valor mínimo desde junio o sea hace varios meses ya que no se detectaban estos valores una estabilidad diría en las últimas semanas descendente con tendencia a descenso de precio que se remarcó especialmente en las últimas jornadas donde cayó a mil doscientos a mil doscientos cincuenta en el momento llegó cerró a mil doscientos alrededor de mil doscientos sesenta pero se encuentra efectivamente por debajo de lo que de lo que estuvo durante varias semanas donde por ahí por día bajaba cinco pesos empujado más que nada por los dólares financieros tanto el blue como el MEP perdón tanto el MEP como el contó con liquidación tenían causas digamos específicas por las que estaba bajando por una mayor oferta de dólares relacionada con cuestiones estacionales de acceder a pesos para hacer pagos por el blanqueo también por también la liquidación del agro que todavía hacía su efecto y acá hay una causa que es clave para entender qué puede pasar con el dólar de las próximas semanas que es justamente el blanqueo Luis obviamente ya estamos en la etapa en la primera etapa que hace con 0% de alícuota y eso obviamente va a traer su mayor oferta de dólares a un mercado que ya de por sí es pequeño pero estas operaciones y esta regularización de activos está aumentando por ahora la oferta de divisas en el mercado y el miércoles se va a conocer la inflación del mes que se fue de agosto a nivel nacional se conoció el de la ciudad de Buenos Aires ¿está bien? ¿está mal? ¿va a ser menor que la ciudad? Mirá el mes pasado siempre se dice como que el dato de ciudad anticipa el de Nación pero a veces vemos diferencias importantes en el porcentaje por ejemplo el mes pasado en el mes de julio la inflación en la ciudad había dado 5,2% y en Nación había dado 4% o sea había básicamente un punto más de un punto entero de diferencia entre ambos ¿no? porque la composición del índice es distinta en ambos casos este mes da por encima de lo que espera el gobierno también en la ciudad dio 4,2% cuando se espera para la Nación que el número arranque con 3, algo venimos de tres meses consecutivos donde se pareció haberse estabilizado la baja de la inflación en un 4% se sabía se sabía que iba a ocurrir que cueste un poco más cuando es como algunos economistas lo ponían de esta manera es más fácil bajar de 200 a 100 que de 100 a 80 ¿no? entonces esto es lo que por ahí vamos a empezar a ver con la inflación aunque de vuelta no se descarta que ahora en el mes de agosto dé el 3% y en septiembre con el impacto de algunas otras cuestiones como el impuesto país que venimos hablando no se descarta no descarta no por lo menos era la expectativa del gobierno que pueda arrancar con un 1 incluso pero eso para algunos economistas es demasiado ambicioso tendremos que ver cómo avanza el mes si yo ayer estuve en el supermercado y la verdad que te encontrás con varias ofertas viste en el segundo producto pagas el 35 el 40 el 50% y eso eso no lo contabiliza y ¿va a cambiar algo con la modificación de la manera en la que se mide el IPC la inflación en la Argentina? ¿esto? bueno se rumoreó mucho todavía no hay confirmación al respecto lo que vos mencionás Luis es que en el IPC lo que se toma en consideración y esto es una queja también de por ejemplo el sector de la indumentaria que dicen bueno si vos haces una oferta que es la primera unidad al 100% y la segunda unidad al 80% en realidad no estás haciendo una oferta sobre el precio unitario del producto por lo tanto no te lo computan como a qué precio lo estás vendiendo eso podría mostrar en el ticket final incluso por ahí una baja de precios sobre el valor de esos productos pero no se toman en consideración esto en un momento había llevado al gobierno a enfrentarse un poco con los supermercados hace unos meses en una actitud a veces un poco sorpresiva por la diferencia digamos ideológica obvia pero si le dijeron bueno bajen los precios en sí o sea no hagan promociones de dos por tres cuatro tres por cuatro sino bajen en vez de hacer estas promos bajan realmente el precio bueno desde ese entonces hasta esta parte no ha habido quejas o mayores nuevos enfrentamientos por esta cuestión es cierto lo que vos decís que hay mucha promoción al mismo tiempo de que si yo detecto y se detecta baja en algunos productos en donde la diferencia no es tan la diferencia digamos en la cadena de producción no es tan grande por ejemplo en las marcas propias de los supermercados ahí es donde tal vez más bajas se estuvo detectando y además donde más estuvo creciendo el consumo porque al poder poner un precio más bajo efectivamente se está crecieron muchas en compra las marcas propias de las cadenas de supermercados versus las de consumo masivo habituales que solemos comprar cami gracias nos reencontramos mañana con un beso enorme cami la dología nuestra periodista en economía 9 y 2 ya venimos todavía queda lo mejor un día clave importante para el futuro del intendente de la matanza Fernando Espinosa y también para su víctima Melody Rakauskas esto dijeron de Melody y con este audio lo voy a saludar a el abogado Marcelo Urra que representa Melody Rakauskas en esta causa doctor Urra que tal buen día hola buenos días Luis como le va si le parece escuchamos lo que dijeron anoche en un programa de televisión sobre Rakauskas visitador médico le dice se saluda normalmente y el tono y el audio de la agresión sexual no está no exista bueno no está no está seguro que es este mismo día este audio o sea seguramente ustedes tienen constatado que este audio que se presentó no fue otra vez a la casa no no fue otra vez a la casa hay una cámara de seguridad que se lo ve a Spinoza que incluso cuando sale está ella que le baja a abrir se detiene a hablar con gente que lo saluda y que se va si o sea a ver los audios están en la causa si claro yo lo que no está en la causa lo presentó ella la denunciante pero no está el audio o sea presenta el audio para demostrar que Spinoza estuvo en su casa pero no está grabada la parte de la agresión sexual se le filtró entre otro grupo de audios que mandó o sea le pidieron el teléfono y no este audio estaba ahí pero ella no sabía que lo estaba entregando eso no lo puedo decir yo no sé está incorporado al expediente esto está incorporado en el expediente y lo aportó ella yo no te puedo decir si se fue o no porque la verdad que no me consta ¿qué prueba ella da como certeras de que hay una agresión que no va a dar todo es el testimonio de ella y no está y no está corroborado no hay pericialmente no hay golpes o síntomas bueno Burra la están atacando muy duramente a Rakauskas y sobre todo diciendo cosas como que no hay pruebas y que hay pruebas de que no pasó nada y que las presentó por error Melody ¿qué contestaría usted? Sí yo vi el programa un rato ayer no quise mirar porque no en realidad no valía la pena o sea dicen que también intentaron intentamos entre comillas esta parte de sacar quieren cambiar 80 fiscales nunca pedimos cambiar a ninguno o sea desde ese punto de vista desde la base de la mentira uno dice lo que quiere o lo que le conviene yo lo tomo como algo relativo la están ensuciando desde hace 117 días a hoy a la víctima tanto en la causa como en los medios por esta asimetría de poder que tienen las partes y dicen dicen de todo dicen que la prueba no está dice que Espinosa no estuvo en la casa la Dujadeco en el auto de procesamiento de la jueza Galetti aclaró y demostró que las antenas del celular de Espinosa estaban en el domicilio el día del hecho a la hora del hecho la fiscal pide un informe a la Dujadeco desde el 30 de abril al 10 de mayo pero a las 6 de la tarde interrumpe el pedido del informe o sea yo creo que acá cada parte dice lo que le parece la causa dice otra cosa por eso hay un procesamiento una ratificación de la cámara hay que saber escuchar a la víctima y bueno yo escuché lo que dijeron que los audios no están bueno es una cuesta que lo va a tener que probar la defensa ¿qué es lo que va a pasar esta semana con Espinosa? o hoy hoy es la audiencia y ahora a las 10 de la mañana hay una audiencia vía Zoom que fue pedida por la querella por el recusamiento a la fiscal por lo que yo le manifiesto o sea si usted mirara la causa en los últimos 117 días desde el procesamiento de Galetti a hoy la fiscal lo único que hizo fue atacar a la víctima revisar y controlar todos los movimientos de la vida de la víctima ahora bien la objetividad sobre el abuso no existe o sea es uno de los principios fundamentales si usted está en una causa de un abuso lo primero que tiene que investigar es si el abuso existió o no existió no que hacía Melody Rakauska antes del abuso o si viajaba si no viajó la verdad inentendible el norte que le da al análisis de la prueba a la fiscal que está actuando ¿ustedes le llamó la atención que algunos de los voceros hoy en los medios de Espinosa son invitados o van a participar de una feria del libro organizada por Espinosa y el municipio y que van a cobrar bastante plata? si llamarme la atención no es muy obvio muestran su impunidad muestran que no les importa absolutamente nada me refiero a Dugan Brancatelli y otro que no me acuerdo y vi también el programa de Dugan me encantaría que me invitara a su programa para tener un cara a cara y hablar pero hablar y preguntar no solamente responder dijo cualquier cosa y suben audios de un día estuvo tres días en la casa no uno suben los audios el primer día cuando se conoce si porque lo grabó grabó porque estaba aterrada porque ella sospechaba que Gustavo Silvia quien termina siendo era su pareja su persona de confianza termina como se dice jugando dos puntas y usando a Melody para beneficios propios quien filtró estos audios que se ponen en los medios según lo que dijo Dugan habló con la fiscal o sea si lo filtró la fiscal es una causa es como para decir una causa contra la fiscal porque es grave pero lo dijo Dugan debería Dugan decir que se equivocó o no yo lo escuché lo grabé y será materia de investigación saber de dónde sacó Dugan porque dijo yo tomé este material de la causa y menciona a la fiscal no el apellido pero sí a la fiscalía así que deberá explicar Dugan a la justicia está bien que yo entiendo que los periodistas puedan reservar su fuente de información y demás pero lo dijo públicamente uno podría decir che pero ustedes también pusieron audios nosotros también pusimos audios es verdad es cierto claro lo que pasa es que pusimos audios que acreditan la investigación judicial y que tienen que ver con el rumbo de la causa o sea exacto no pasamos la foto del tren que llega sino la foto del tren que choca que es el motivo de la investigación judicial no los días en los que Melody no fue abusada sino el día en los que Melody fue abusada sí aparte de una cosa por ejemplo en el programa de ayer de GPS del periodista Graña mostraron los videos que subieron en la causa que lo subió Gustavo Sili en su declaración que son videos privados que no tienen nada que ver en los que está ella en un yate muy contenta como diciendo che pero esta chica no puede haber sido abusada mira lo bien que la pasaba en el yate sí y qué tiene que ver eso con un abuso yo le pregunto respetuosamente a usted y la verdad que nada y sin embargo esos videos yo lo entiendo totalmente pero lo hicieron de una manera maliciosa para argumentar lo que le estaba diciendo es como mostrar a Fabiola contenta y no contarlo y intentar desacreditar lo otro claro por supuesto además mira una cosa ese mismo material fue subido a la causa nosotros ordenamos al juez solicitamos que se ordene el inmediato desglose porque no tenían nada que ver y el juez nos dio la razón porque no se está protegiendo a la víctima o sea se está poniendo en la causa elementos que no conducen a nada de la verdadera investigación y además victimizan a a Melody en este caso ¿no es cierto? así que ¿cuándo doctor se define si Espinosa va a enfrentar un juicio oral y público? yo creo que hoy a las 10 de la mañana va a ser una audiencia en la cual se va a definir el futuro de la fiscal Cuñarro y creo creería que también a la par se va a definir la elevación al juicio oral y público y el sorteo del tribunal oral que corresponda no sé en 117 días le vuelvo a repetir y los marco los días porque son una barbaridad de tiempo en el cual no se avanzó nada solamente se revisó la vida de la víctima eso es la realidad de la causa y lo puedo probar porque tengo todas las presentaciones obviamente y acceso todos los días a la causa Urra estemos en contacto cualquier novedad por favor avísenos sí por supuesto le agradezco muchísimo el llamado y estoy a disposición como siempre el doctor Marcelo Urra que representa los intereses de su clienta de Melody Rakauskas la víctima según la justicia hasta el día de hoy de Fernando Espinosa el intendente de la matanza acusado de abuso sexual simple y de desobediencia de una instancia judicial de haber violado la perimetral la bomba que trae la bomba que nos va a contar es para todos nosotros la bomba que estamos deseando desde hace varios días se está por confirmar la Tana tiene la información llamó a Manchester sí que estuvo hace poco llamó a Manchester ¿estuviste hablando con uno de los hermanos? sí después de las noticias la respuesta gracias por tu mensaje saludos allí a la familia desde General Rodríguez que dejan este comentario al 11 3500 107 9 sigue internado el jefe de gabinete de la nación Guillermo Francos la semana pasada había sido noticia por su exposición en el congreso tiene 74 años el jefe de gabinete tiene un cuadro gastrointestinal que le produjo lipotimia lipotimia se expresa a través de mareos a través de un malestar que puede llegar a provocar un desmayo en teoría está en observación está estable está bien pero está en en esta clínica en Belgrano todavía internado Guillermo Francos en materia deportiva Julia Argenta River ganó el superclásico de reserva exactamente Luis fue por 1 a 0 el equipo que conduce Escudero Marcelo Escudero una alegría a verdad todo de color estuvo Mauri Cardi en Ezeiza viendo las inferiores porque recordemos que ahí juega Valentino López el hijo de Maxi López y Guandanara que es como un hijo también para él así que estuvo presente imaginate el delirio que había de eso tentar a venir a River él suele subir fotos del Monumental porque vive ahí enfrente cuando le toca estar en Argentina pero saliendo de este tema de color también te lo sumo al hecho de que River tuvo un amistoso frente a Platense que empezaba perdiendo que terminó dándolo vuelta ganó 4 a 2 con dos goles del Diablito Echeverry con un gol de Nacho Fernández el otro fue en contra y después de este triunfo Marcelo Gallardo decidió darle fin a la mini pretemporada como la llamamos a esta semana que pasaron en el hotel ahí de la zona de Pilar poniéndose a punto y tienen libro hasta hoy lunes que volvían a las actividades seguramente dentro de un rato así que esas son las novedades de River que por otro lado recordemos va a enfrentar a Colo Colo ya en la próxima semana y quiero repasar bien el horario para la Copa Libertadores va a ser el próximo martes 17 de septiembre a las 21 a 30 horas en Chile y se va a definir después el 24 de septiembre la siguiente semana en el Estadio Monumental a las 21 a 30 también martes también va a ser el 29 de septiembre son las semanas y que se calcula que caen los dos el día martes bien que buena puño arriba porque lo puede ver el partido si claro excelente y antes juega con Atlético Tucumán y en el medio juega con Boca por la liga profesional y el día 21 de septiembre con la primavera sábado será el superclásico que vamos a hablar seguro todas a semana previa como suele suceder en todos los medios del país un partido que le quede incómodo a River desde el lado de los suplentes titulares veremos que es si on toma Gallardo en lo personal yo creo que siempre juega con lo mejor que tiene el muñeco es un partido aparte para él lo vive de esa manera desde siempre así que no creo que sea la excepción gracias Julia Argenta preparate Tana preparate lo que vas a anunciar va a marcar un antes y un después preparate Tana te pido por favor que estés puntillosa yo me estoy cuidando de no anticipar nada puntillosa con la información no ilusiones a nadie yo creo que chequea todo estoy tratando de manejar eso como decirlo sin que desde Pinky dándole la bienvenida a los colores en la televisión que los medios no están tan impacientes frente a esta noticia que vas a dar para cuidado atención espera un segundo porque antes Martín Fernández Cruz nos va a contar todo sobre los Martín Fierro bueno muy bien hoy a las 9 de la tarde va a ser la entrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión argentina televisión abierta a partir de las 5 de la tarde Pia Shaw y Noe Antonelli van a estar haciendo la previa también bueno esto es todo por la pantalla de Telefe aunque bueno el canal obviamente va a capitalizar esta entrega de todas las formas posibles y el mundo del streaming también es una de las patas ahora más relevantes para esa señal así que también va a haber un streaming alrededor del Martín Fierro algunas de las cosas más importantes tienen que ver con los homenajes ustedes saben que va a haber una serie de reconocimientos como hacen siempre sí pero me parece que este año hubo como más variedad y hay mucha expectativa porque los nombres son muy muy importantes ya sean nombres propios o reconocimientos a distintos ciclos por un lado va a haber un reconocimiento a los 40 años de Nueve Diario el mítico noticiero en su momento por lo menos la dupla más importante fue la de Silvia Fernández Barrio y Pérez lo asó en un momento donde bueno estaba Luis Pedro Ottoni muchas gracias jovencito Luis Pedro Ottoni estaba en la parte de espectáculos estaba José De Ser haciendo algunas crónicas justo ahora que va a haber una biopic dedicada al movilero de seguime chango seguime después va a haber también un homenaje a Pasión de Sábado 35 años Pasión de Sábado no hay muchos programas que tengan que tengan esa cantidad de años al aire también Adrián Suar Cris Morena Carlos Montero que es un periodista que entre algunas de sus medallas tiene el haber sido uno de los creadores de Telenoche Adrián Suar y Cris Morena que homenaje no no sí también van a ser homenajeados ¿qué pasa? ¿se supone algún problema? Cris Morena no suele aparecer mucho entonces me llama la atención no bueno pero esto es como un año así medio a lo Cris Morena aparte estrenó Margarita y demás pero bueno también una una productora muy 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 importante en la televisión bueno lo tiene Janina La Torre y Ángel Debrito yo supongo que Janina hoy a la tarde en Janina 107.9 va a estar detallando y se va a hablar mucho del Martín Fierro lo que adelantó fue el Martín Fierro de Oro ¿ah ya lo adelantaron? ya lo adelantaron ¿y otro más? ahí te lo busco bueno igual Santiago del Moro Santiago del Moro no Santiago del Moro y el programa no Gran Hermano que lo ganó el año pasado sino Santiago del Moro como nombre en Telefe y a la trayectoria que tiene en Telefe que la verdad que estuvo al frente de programas a los que le fue muy muy bien y después bueno todo podríamos haber hecho en otro contexto el famoso ¿cómo se dice? cuando haces el ¿quiénes van a ser los ganadores? a Quiniela a Quiniela a los Martín Fierro la verdad que no tiene mucha sorpresa a la noche me parece también puede ser también adelantaron ahí en Cultural que lo va a ganar perdóname ¿cómo? por un palito porque siempre ganan el ESMA productora dicen hace 12 años ya ininterrumpidas entonces era el no lo que te decía no hay grandes sorpresas así que Martín Fierro afuera a la noche yo voy a estar viendo La Nación Más el programa de Majul seguro que va a tener mucha más información que de esto que me estás contando Martín perdóname que te lo diga ¿no hay una sobredosis de Martín Fierro para Del Moro? bueno a mí esto que me preguntas ¿quieres hacer una denuncia? no no yo sé que hay muchas ediciones distintas de Martín Fierro yo sé que vos pensás que el Martín Fierro debería quedar en esta mesa Leoro yo sé que lo pensás y déjame que diga que estoy de acuerdo digo que es reiterativo pero yo lo que digo es más allá que Del Moro lo recontra merece y demás ¿a quién se lo das que en este momento sea un nombre que tenga el arrastre de Santiago Del Moro gente más talentosa desde luego ciclos más jugosos no te quepan ninguna duda pero a ver para mí de la televisión abierta de aire no hay discusión es Del Moro es que no va en detrimento Del Moro que es un a ver es una figura que la está luchando desde hace mil años se tuvo que bancar a Furia ya esto debería ser una tarde sí bueno algún alguien va a decir ¿por qué no se lo dan a Furia? pero bueno ni la invitaron ¿no? no, no, no no la invitaron que ella tiró la bronca porque dijo que el éxito de Gran Hermano es responsabilidad de ella pero más allá de eso yo lo que digo es yo estoy en parte de acuerdo pero ¿a quién se lo das? a ver también hay un me parece un reconocimiento digamos de vocación popular Santiago Del Moro o sea está detrás del programa más exitoso pero yo digo ¿a quién se lo das? ese es el tema quedó claro quedó claro Martín Fernández Cruz mira el de televisión no sé pero el de radio no, ya está el que viene la tele está cerrado de televisión no, de ninguna manera ¿por qué? ¿a cuánto estamos? hay otro programa yo te digo ¿a cuánto estamos de un Martín Fierro? iba a decir Oscar Martín Fierro Guandana como conductor vamos a ya tuvo Martín Fierro gracias gracias Martín tomate el café ya está cerrá por favor te lo pido dale dale porque quiero ir a la noticia que tiene la Tana por favor que es la que realmente me interesa ya está me importa tres pítulos Martín Fierro vamos con lo así así no te nominen lo dijo The Mirror el diario sensacionalista de Inglaterra ya le bajaste el precio un diario sensacionalista o sea no es creíble el periodismo amarillo pero esta noticia vamos a hacer que sea creíble los hermanos de Manchester tocarían además de Estados Unidos en México y en Argentina vamos vamos no te la puedo creer la semana pasada estuvo Juanse en Bondi con Ángel Debrito y dijo que iban a ser teloneros se le escapó un poco medio que quiso que se le escapara de todas formas es algo que está se está barajando ahí porque lo que quieren ellos es guita si un contrato millonario si lamento bajártelo pero como no vienen para un sol para los chicos porque estoy viendo como se incrementaría la cifra hoy hablábamos de las giras que más vendieron internacionales bueno se incrementaría en 500 millones de libras lo que son 600 millones de euros si ellos tocaran en Estados Unidos por tocar en Argentina y en México no sé la cifra pero están detrás de bueno de unas de cifras importantes y acaban de mencionar esto en una de las noticias del diario de Miro ya tienen confirmado el Reino Unido a Irlanda y se sumaría a su gira Estados Unidos México y Argentina el oyente que sigue este programa desde el primero de sus días desde el primer día creo que pedió un tema de oasis soy fanático número uno de oasis solo voy a decir algo cuando nadie hablaba de oasis todo el mundo habla de oasis cuando nadie bancaba oasis ahora todos son fanáticos de oasis si me quedo afuera de ese recital se pudre todo así lo voy a decir me van a manguear durante semanas enteras yo la pago no hay problema pero no me importa si ese día es el programa de Di Marco el programa el programa de bueno si es la cornisa voy a tener que faltar ¿a dónde? al recital obviamente tengo que estar siempre en la cornisa porque Majul así me lo hará ¿cómo te sentirías? mirá que Majul no te va a dejar ir al restando sos el fanático hay que ser profesional dicen que es un chupamedia del jefe mirá yo quiero decir una cosa ¿qué pasa si vos no vas no vas y de golpe ves a una modelo hay gracias a la marca cerveza pirulito por invitarme al recital de estos yanquis que me encantan y vos en tu casa viéndolo después no hay que ser envidioso que disfruten y que puedan por lo menos conocer buena música ¿no? porque la que no conoce la banda bueno ahora ¿pero no tenés un comodín al año para poder ir al recital? sí ¿no tenés un pase libre por año? ya me lo gasté cuando fui al norte bueno igualmente si viene no va a ser este año va a ser el año que viene el comodín utiliza hay que esperar hasta el año que viene recién pero que en Inglaterra tocan el año que viene pero no van a venir primero a la Argentina no para poco vos querés el mensaje hola Luis Gazuya estos somos los Gallagher el comodín del año que viene usalo para ir a ver a Oasis a Londres estamos estamos diciendo que va a ser un domingo quizá no es un domingo quizá es durante la semana claro en el caso de que sea un domingo hay pocos sabemos ¿cuántos hizo Colplay? ¿nos acordamos rápidamente? pero imagino que van a ser varios si vienen no Colplay mínimo 3 River va a ser 10 River sí Colplay sí sí es país generoso la verdad que sí mínimo 3 River te hace Oasis o sea que ahí tenés viernes o domingo Oasis si se lo propone te hace 25 River el tema es que no van a el tema son las fechas todo gracias y vienen y tocan una sola vez o por cómo son ¿no? se piensa que si son los Stone con Charlie Wall con las cenizas resucitadas Oasis puede hacer 2, 3 River ¿cuánto es un River? 85.000 son los asientos en el campo o sea 255.000 personas vos decís que vas sin mente sí sin lugar a dudas te lo digo en serio ¿sabés que la última vez que tocó en la Argentina yo estuve en ese recital me fui con un sabor agridulce y acá voy a tirar un palo a los hermanos Gallagher que no les va a importar en absoluto ojo la diferencia horaria que no están escuchando sí en ese recital ellos terminan después de hacer una hora reglamento y dejan sonando el disco de Let There Be Love el hit en aquel momento de su anteúltimo disco con el que vinieron a la Argentina y sonó y no subieron otra vez al escenario y la gente se quedó dejaron sonando el disco son unos amargos pero cómo puede ser te acuéntale esos son tus ídolos es como cuando te vas del boriche y sigue sonando la musiquita de fondo y eso hicieron dejaron sonando el tema que todo el mundo quería escuchar porque era el tema que sonaba en la radio claro no lo tocaron sino que pusieron el disco y se fueron porque se estaban puteando perdón que yo diga así se estaban matando atrás viste que por lo general hay un bis se van del escenario y todo el mundo se queda escuchando una más y siempre la banda vuelve acá no volvieron nunca ni siquiera para un bis nada cuando vino Arctic Monkeys al Luna Park estuve ahí en su primera visita en su primera visita a la Argentina me acuerdo que yo fui con un entusquefo año 2007-2008 el recital más frío que vi en mi vida para mí fue un gran recital no le ponía en onda para mí fue un muy buen recital me quedo escuchando el disco en mi casa bueno muy amargo yo te digo que el recital fue muy amargo ¿cuál? y eso que a mí me encanta la banda Blur cuando vino también a la Argentina ¿te das cuenta? ¿por qué me cacoteas? pero qué querés que te diga después la verdad Blur le pone no onda yo lo fui a ver a Damon Alba ¿sabes lo que pasa? ¿por vino solista? ah eso fue otra cosa ¿qué onda que le puse? pero ¿sabes lo que pasa? cuando vino a la Argentina muchos fanáticos que fueron solo conocían Park Life y Girls and Boys entonces tocaban los temas de los otros discos y nadie los cantaba nadie se miraba como cantate una que sepamos todo en fin dos minutos nunca hubiera hecho eso bueno acá la gente está preguntando todos en Youtube pero vienen pero vienen eso es lo que dice el diario de Mirro que agregarían a su gira Estados Unidos México y Argentina todavía no dijeron dónde ni cuándo ni cuánto salen las entradas yo te digo algo nosotros vamos a proponer esto si nosotros llegamos a estar al aire el año que viene si este programa sigue al aire y nos va muy bien el año que viene con esa fe que lo decís nosotros vamos a estar de alguna manera de alguna manera así a Dorni tranquilo no te desesperes ah Dorni en cualquier momento bueno después lo contamos si el año que viene si el año que viene nos va bien y estamos vamos a estar regalando chau ten gran para vos Julio vamos a estar regalando hay que comprometerse se comprometen o no me acompañan o no yo no me pienso no prometas cosas que no podes cumplir no no lo que vos tenés que decir lo que vos tenés que decir vamos a estar regalando un disco inédito de basis listo bueno eso si de tu colección vamos a regalar el merchandising de basis vamos a estar a full lo que tenés que decir es que vamos a ir todos a ver basis yo me anoto vos también vos no venís yo un recital grande no voy pero yo te voy a escribir un amigo me vas a ver los piojos pero vos estás loco no pero cuántos años tenés Martín no 42 pero muy mal llevados se nota el que está cada vez más joven yo lo veo y digo este parece más joven que Martín que yo quién no de ustedes chicas obviamente ahí no es Horacio Kavak ya lo estoy viendo está preparándose me dice que hoy viene con un pase que no lo van a poder escuchar nuestros hijos hoy voy a hablar con el pelado Treuk también después más tarde después si le gusta a Kavak a Kavak si le gusta pero prefiere Blur bueno bien mis respetos bueno prepárense llega hoy preparé mira tengo una catarata de temas para presentarle a Kavak quiero sorprenderlo y él supongo que también se va a sorprender va a ser fuerte el pase fuerte fuerte yo no sé si Kavak se la va a bancar hay que escuchar muy fuerte esto fue todo por hoy en la mañana del observador acuérdense que a partir de las 10 llega Horacio Kavak y que viene un pase picante y después Treuk uff otro pase va a hablar de estudiantes terrible va a ser muy fuerte impacto gracias Tana gracias a vos dejaste una bomba el chat de youtube del observador está on fire mira quema les dicen oasis tranquila no te quemes gracias Martín por favor un gusto gracias Julia Argenta hasta mañana gracias Julia gracias Julia gracias 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 a todos